Hola, soy Julia Solís, Vicepresidenta de Capacitación del Comité Directivo 2022-2023. La verdad es que mis dos compañeros que me antecedieron sintetizaron y hablaron muy exactamente de toda la problemática que tiene la Cámara. Entonces, solo me resta decir algo muy personal. Admiro mucho, Leslie, el valor que tienes para iniciar una campaña con este partido que está devaluado, que está tan alejado de las estadísticas y de todo. La verdad, mi respeto y mi admiración para el trabajo y la campaña que estás haciendo sin nada de lo que están haciendo los demás, con todo lo que has dicho. Una auténtica guerrera, Leslie. Porque quedarse en un partido como está ahorita el PRI es algo muy difícil y respeto mucho que tengas el valor de ir a cada cámara, a cada grupo, a cada poblado en las condiciones en lo que estás haciendo. Una guerrera. Muchas gracias, Julia. Gracias. 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 Gracias.